Pero no pareja, no es nada, mira, pero pareja Y como te dice mamá, daño de moño Esa camisa es una pared Esa pared, esa pared Esa camisa es una 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 pared Y como te dice mamá, de aquí Esa camisa es una pared Esa camisa es una pared Y una vida baja Esa camisa es una pared En tu paraíso, en la vida